Hay nieve en toda la ciudad, tenemos mucha nieve acumulada en el centro de esquí. Estamos esperando una gran cantidad de gente, estamos preparándonos para esta temporada aniversario, estamos cumpliendo 20 años y realmente estuvimos haciendo muchos trabajos durante el verano, durante todo el año, algunos trabajos que han empezado el año pasado y se han finalizado este año como para poder brindar un mejor servicio y una mejor calidad en cuanto a lo que son nuestras pistas y como decíamos nuestros servicios que es algo que nos caracteriza. ¿En qué condiciones están las diferentes pistas? Bueno, hoy tenemos bastante nieve acumulada, se están trabajando, se han hecho también bastantes obras de infraestructura como para garantizar también con red artificial todo lo que es el esquí y todo lo que es el deporte en la montaña. Así que hemos llegado a cubrir casi un 30% de todo lo que es la montaña con red de nieve artificial. Eso es un trabajo, hemos llegado casi a los 11 kilómetros de lo que puede ser hacer la red artificial. Así que estamos trabajando, eso se hace también un trabajo, es un arduo trabajo que se hace en verano, siempre pensando en lo que es la calidad de nuestras pistas, la calidad de servicios, garantizando y tratando de garantizar también que la gente pueda esquiar, no solamente dependiendo del clima natural o de las precipitaciones que podamos obtener. Hoy estamos en unas condiciones excelentes, tenemos nieve en la ciudad, tenemos nieve en el cerro, estamos cumpliendo 20 años, así que mejor no podemos estar esperando esta temporada, los esperamos obviamente también con un nuevo spa, con jacuzzi, con jacuzzi in, con jacuzzi out, con pileta in out, con sala de relajación, con sauna seco y húmedo. Realmente hemos trabajado, eso es una nueva novedad y algo realmente novedoso en cuanto a lo que es nuestro centro, que también lo estamos agregando en la pata, digamos, de lo que es nuestro esquiloche, nuestro complejo de 15 cabañas exclusivas, pero que también va a poder acceder obviamente la gente que quiera hacer un día de relajación en el cerro, o de gente que no está esquiando, o que no está haciendo deporte al pino, o que no está disfrutando nuestra pista de patinaje, o nuestro esquí de fondo, nuestro circuito de esquí de fondo y de raquetas, puede estar también disfrutando del spa. Nosotros el 9 de julio estamos cumpliendo 20 años, aprovechando que es un fin de semana extra largo, lo hacemos el lunes, como también invitando obviamente a toda la comunidad, a Río Grande, a Ushuaia, a Tolwin, a todo lo que es la provincia de Tierra del Fuego, disfrutar de esta fiesta, porque bueno, estamos cumpliendo 20 años, es la tradicional bajada de antorchas, que es nada más y nada menos que el lanzamiento de la temporada invernal, así es como nosotros lo hemos posicionado a través de los años, como la gente lo ha posicionado a través de los años, y es un evento realmente único, es un evento que se hace de noche en el cerro, va gente con toda su familia, van esquiadores, va gente que no esquía, va gente de la ciudad. Este año estamos también pensando en todo el trajín de ir, y todo lo que es los autos, las horas pico, entonces estamos pensando también con transportes hacer tarifas especiales, que vayan y de vuelta y que no tengan que ir con su auto, mucha gente que no está acostumbrada tal vez a ir al cerro, que quiere ir ese día, bueno, va a haber un montón de ofertas también para poder trasladarse, y va a haber un montón de ofertas desde la una de la tarde, no solamente la bajada en sí, sino también que va a ser un gran día de festejos, con activaciones, con juegos, con degustaciones desde la una, y demostraciones también de patinaje artístico y de hockey sobre hielo. Así que vamos a aprovechar todas las instalaciones del cerro, vamos a mostrar todas las instalaciones del cerro, abrimos esta fiesta a la comunidad, este lanzamiento de la temporada invernal desde Ushuaia, desde el fin del mundo, que eso también es un gran llamador para la gente, para los turistas, y también es una fiesta, y sobre todo es una fiesta para la gente local.